De la sierra morena, siento lindo, vienen bajando Pardio, tos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Pardio, tos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores O al rey cantando se abre el cielo y doliendo los corazones Es el lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo besa nadie, cielito lindo, que a mí me toca Es el lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo besa nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores O al rey cantando se abre el cielo y doliendo los corazones De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 canta y no llores O al rey cantando se abre el cielo y doliendo los corazones Ay, 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 canta y no llores O al rey cantando se abre el cielo y doliendo los corazones O al rey cantando se abre el cielo y doliendo los corazones